Por supuesto que hoy sobre las 6, casi 6 de la mañana, se culminó su tratamiento en la Cámara de Diputados que insumió 45 días. En el caso particular de las sesiones estuvimos desde el domingo en un equipo que conformamos con dos de nuestros suplentes, con Ileana Sastre y con Cristina Silva. Agradecer a ellas también la participación en algunas de estas extensas jornadas. Y ahora le va a tocar a Amanda de la Aventura también 45 días en el Senado y esperemos que se pueda cambiar algunas, por lo menos a listas más duras, de este presupuesto que nosotros definimos como histórico. Es la primera vez en un presupuesto quinquenal, por lo menos desde la recuperación democrática, en que hay recortes. Recortes en las inversiones, recortes en el gasto. Hasta ahora teníamos presupuestos o rendiciones de cuenta donde a veces había lo que se llamaba, te acordás, Amanda, gasto cero. No había aumentos. O lo que fue la característica de los distintos gobiernos del Frente Amplio que presupuesto tras presupuesto o instancia de rendición de cuesta se fue generando más recursos principalmente para políticas sociales. Esta es la primera vez que en una instancia presupuestal hay un recorte, un recorte muy importante de casi 15.000 millones de pesos, estamos hablando de unos 350 millones de dólares que se recortan básicamente en lo que se denominan políticas sociales. Estamos hablando de que en educación, tomando en cuenta la globalidad de ANEP, de UDELAR, hay unos 3.800 millones de dólares de recortes, en salud 2.140 millones, en vivienda 1.900 millones de pesos, tomando lo que es Mides, INAO y NISA, hay unos 640 millones de pesos. Y extrañamente en seguridad que ha sido de alguna manera para este gobierno uno de los caballitos de batalla y uno de los ejes principales, también hay un recorte de 1.300 millones de pesos. Engloba esto los casi 15.000 millones de pesos que decíamos. Un presupuesto que además tiene un recorte importante en lo que van a ser los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores del Estado. En el artículo 4º hay una rebaja salarial a texto expreso, no es que uno supone que, está expresamente reconocido en el texto de que va a haber una rebaja para el 2021 de lo que es el salario real de trabajadoras y trabajadores públicos y un compromiso que no se dice cómo se va a cumplir de, al final del periodo, cubrir esa pérdida salarial. Así que este, entre rebajas para las distintas políticas sociales y rebajas salariales, es un presupuesto que nosotros definimos históricamente como de recortes. Este presupuesto también es parte de una serie de políticas que ha venido desarrollando este gobierno nacional, que empezó en marzo con un decreto que establecía ya recortes, ahora. No esperar al año que viene para generar estos recortes que decíamos, sino que ya en las nuevas vacantes que se fueran generando y las vacantes que se generaron de funcionarios públicos durante el 2019, ya hay un recorte importante en la cantidad de funcionarios públicos, pero sobre todo en lo que es la ejecución de las distintas partidas que tienen los ministerios para ir ejecutando. Y eso son cosas concretas. Acá en Florida, por ejemplo, ya estamos viendo que hay ejemplos claros de esos recortes que se generaron a partir del decreto 90-20 de marzo de este año. Ayer nos comunicábamos con vecinas y vecinos de Mendoza Chico, donde se inauguró hace poco un local de un CAIF en las mejores condiciones que se generó durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio. Los vecinos preocupados porque no están los recursos para empezar con ese CAIF. Nos comunicamos ayer con el presidente de INAO y nos dice que economía no le autoriza todavía los dineros para poder empezar a hacer funcionar. Entonces tenemos un excelente local, pero como hay recortes, no hay posibilidades de empezar a hacer funcionar un CAIF tan necesario y que la comunidad de ambas Mendoza desde hace muchos años venía reclamando. O lo que tiene que ver con viviendas. Por ejemplo, hay 24 familias que están esperando para su realojo, su construcción de viviendas, allí los asentamientos de Rivera y Rincol y de Ariflor. Está todo pronto, está la empresa adjudicada, estaban los dineros, está el terreno cedido por la Intendencia, pero economía no le libera, en el marco de la aplicación de este decreto, no le libera los recursos al Ministerio de Vivienda y por lo tanto los vecinos y vecinas siguen esperando por unas viviendas que tanto tiempo estaban ansiando y cuando ya estaba casi para ejecutarse, este recorte hace que no se pueda cumplir.